Bueno gente, mucha gente desde que salían los banners de la parte 1 me está preguntando por los banners de la parte 2, por ojanvis, por cuando llegan los próximos esas y demás Y para no seguir respondiendo tanto en videos, quiero comentarlo en un video general con todas las fechas que tengo en mente y lo que creo que va a suceder Tenemos pseudo confirmaciones, hay cosas confirmadas, obviamente todos los aniversarios tienen las partes distribuidas en las mismas fechas de inicio Lo que a veces cambia son las salidas de ciertas cosas como eventos, banners y demás Sobre todo cuando tenés cosas que salen a mitad de una de esas partes Ahora en este video voy a repasar todas las fechas, parte 2 y parte 3 y posible parte extra que en realidad sería 3 y medio Pero para que tengan en cuenta, lo que nos estamos basando primero que nada son los banners de la parte 1 Que digo, Betty y Broly tienen fecha de cierre de los descuentos el día 25 de julio 25 de julio a las 6 de la mañana en horario de Argentina en este caso Es un horario bastante extraño porque en general los banners de la parte 2 salen entre las 3 y media y las 5 de la mañana Sé de la mañana, sé de la primera vez en la historia que pondrían un banner así, al menos para la gente argentina Entonces no me cuadra esto y en general los descuentos siempre, siempre, siempre se terminan antes de que empiece los banners de la parte 2 La parte 2 empieza el 18 pero estos banners obviamente siguen y los descuentos tendrían que terminar 1, 2 o hasta 3 días antes de que aparezcan los banners de BIS y los GAMAS Entonces si no nos basamos en esta fecha de 25 de julio que tendría sentido porque es un jueves Nos basamos en la segunda fecha que sería el 26 de julio que es el día que termina el banner del Derkais Cuando se resetea el banner del Derkais es cuando generalmente tenemos lo que es los banners nuevos En este caso sería BIS y los GAMAS Ahora vamos a empezar a repasar las cosas una por una Primero que nada la parte 1 continúa el lunes, la semana que viene entre lunes y martes a más tardar deberíamos tener 3 esas El ESA de Broly, Chilay y Lemo, físicos LR, el ESA de Paraus y Broly y el ESA de Bardock y Gine Ahora yo creo que estos esas los vamos a recibir el lunes porque estamos muy ajustados en la global con todas las cosas que tendrían que sacar para la salida de la parte 2 Que empieza el mismo jueves Pero es básicamente por eso y les pido disculpas porque esto va a ser todo sin editar El martes 16 entre martes y miércoles deberíamos tener dos cosas La primera es el Memorial Battle el cual nos trae las Skilors de Gobeta Carnival LR, sus Skilors exclusivas Ya las van a poder equipar Yo calculo que el evento va a estar probablemente disponible el día miércoles Y el Burst Mode en realidad forma parte de la parte 2 Este Burst Mode que es el de Golden Freezer debería llegar el día jueves en realidad Si no basamos en la versión japonesa Pero siento que como han hecho muchas veces en la global Y por eso creo de que este Burst Mode lo vamos a tener antes Porque es posible que nos metan más misiones y más cosas que ahora mismo están en Tanavata O que incluso estuvieron en la aceleración de Rosé y las tengamos disponibles antes Entonces por eso creo que el Burst Mode posiblemente llegue en la parte 1 A finalizando la parte 1 para que empecemos la parte 2 ya con el Burst Mode disponible Ahora la parte 2 que nos trae Empieza el día jueves, esto es fijo Todos los aniversarios de la parte 2 de la global empieza siempre 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 el día 18 de julio Y en este caso cae jueves, este 18 de julio deberíamos tener principalmente dos cosas Los 3 estrellas nuevos de la Blue Zone contra Vegeta Blue Volusion o Ultra Instinto Y contra Trunks y Enquispada Tendríamos que tener misiones nuevas del evento de Thrilling Battle contra Jiren Y deberíamos tener también el ESA de los Blue físicos Ahora los ESA en general en la parte 2 no te los traen de manera inmediata Y como va a ser una juxtaposición de anuncios la semana que viene Lo que estipulo es que posiblemente el ESA de los Blue físicos llegue el lunes 22 Y no llegue el mismo jueves Pero de vuelta entre el jueves y el lunes 22 deberíamos tener disponible el ESA de los Blue físicos Para poder tenerlos y jugarlos Son personajes muy buenos, si no los tienen la verdad creo que vale la pena el canje Que sigue, tenemos en la parte 2 el jueves 18 mismo también La llegada de los ESA, perdón la llegada de los ESA La llegada de los Dokken Awakened en este caso De Bills Pijamas LR y de Freezer primera forma Que ahí van a estar sus Dokken Awakened disponibles cuando empieza la parte 2 Pero, pero, pero tengan en cuenta que los ESA de estos personajes Que es lo que los permite jugar sobre todo a Bills Que es el más importante creo yo Llega recién en la parte 3 Así que acá solamente van a poder hacer Dokken Awakened Tanto a Freezer como a Bills A Bills ya lo van a poder hacer LR Subirle el superattaque hasta el level 20 Hacerse otra copia con superattaque level 5 Para eventualmente dársela de comer al que tiene el superattaque level 20 Una vez que tengamos el ESA y tenerlo chetado Ahora quizás lo más importante de la parte 2 Es justamente la llegada de los personajes nuevos Los banners, Gohan Beast LR y los gamas Carnival LR Existen dos fechas posibles actualmente O es el jueves 25 o es el viernes 26 En Dokken Battle en general Los banners salen martes o jueves Por lo menos para la versión global Salvo que estemos en millones de descargas En cuyo caso casi siempre es un fin de semana Suele ser sábado o domingo Pero considerando cómo están las cosas Y que lo lógico sería que estén el jueves 25 Como los descuentos se terminan a las 6 de la mañana Creo de que los banners no van a ser el jueves Van a ser el viernes Sé que esto es una apuesta un poco fuerte De todas maneras sé que es solamente un día de diferencia Pero a mí y a todos nos importa un montón La fecha de estos banners exactas Obviamente cuando tengamos el data on-load con los personajes Ya sabremos 100% Pero eso va a ser específicamente La semana del 25 Así que lamentablemente hasta ese entonces No vamos a tener la certeza 100-110% Pero les puedo decir 99,9% para mí Va a ser el viernes 26 Si no es el viernes 26 Es el jueves 25 Como les mencioné antes Yo creo que el banner del CAIS Va a ser el que nos determine las cosas El banner del CAIS termina a horario regular de banner Que es 3 y media de la mañana hora de Argentina Es lo que suele pasar cuando recetea el banner del CAIS Y termina el día 26 Aunque caiga viernes Creo que puede ser un viernes de Gohan Beast LR Así que cosa bastante importante a tener en cuenta Para destacar Vendrían Gohan y los gamas También creo de que el stage número 4 Y stage número 3 en este caso Del Memorial Battle de Dragon Ball Super Donde nos enfrentamos a los gamas A Branch Piccolo y a Gohan Va a llegar también el mismo día Jueves 25, viernes 26 Cuando estén los banners Cuando salga el banner de Beast y los gamas Ese mismo día deberíamos poder conseguir Las skill orbs exclusivas para los gamas Para poder tenerlos super chetados Y bueno, obviamente para Beast y para Broly Que son los que quedan Va a haber que esperar hasta la parte 3 ¿Qué tenemos en la parte 3? Bueno, la parte 3 empieza el miércoles 31 de julio El último día del mes Comienza la parte 3 De vuelta, esto es fecha fija Siempre ocurre de esta manera Yo siempre digo el 30 En realidad es el 31 Es algo personal Pero siempre digo el 30 es el 31 Bueno, quiero que sepan de que Al comienzo de la parte 3 Hay 3 cosas que sabemos Que van a llegar de manera fija 4 en realidad Contándolos esas Pero primero tenemos El stage número 9 De Anniversary Battle En este caso Batalla de aniversario Nos vamos a enfrentar A Broly y a Gohan Beast Ahí finalmente van a poder Conseguir las skill orbs exclusivas Para Beast y para Broly Y dejarlos super chetados Ahí vamos a tener Los dos stages finales De la Blue Zone Contra Bogeta Blue Y contra Gohan Beast también Y también vamos a tener Un nuevo Burst Mode En este caso Contra Shiren en su Dokkan Event Ahora estas son las 3 cosas Que vienen fijas En esta fecha Y también tenemos Los esas De las unidades Free to Play de aniversario Bigs Pijamas Y Freezer Primera forma en este caso Ahora Lo más importante Para mucha gente En la parte 3 Son los esas Del sexto aniversario Ok Oculto Instinto Beta Blue Evolution En la versión japonesa Los esas salieron De forma inmediata Con la parte 3 En la global En general Lo postergan Ahora lo raro Es que este año Tenemos todo este tema De la junta de versiones La sincronía De la global Con la japonesa Por lo tanto Siento que puede pasar Una de dos cosas Si este fuese un año Común y corriente Yo diría que es el viernes 2 Cuando vamos a tener Los esas Del Blue Evolution Y del Ultra Instinto Ok Viernes 2 de agosto Es cuando creo Que vamos a tener los esas Pero Como estamos con todo Este rejunte De versiones Y están moviendo cosas Creo que de vuelta Al igual que como dije En la parte 1 Con el Burst Mode Siento de que esto Lo pueden adelantar Y quizás El mismo miércoles 31 Cuando nos caigan Todos los eventos Y demás De la parte 3 Quizás También nos den Los cesas De estos personajes Sería chetadísimo Recuerden que Parte 3 de aniversario Es una parte Con la que terminan Con un boom Super explosivo Con un montón de cosas Y de vuelta Creo que es una versión Bastante sólida De todo esto Y que realmente Puede llegar a pasar Pero de todas maneras Entre el miércoles Y el viernes De esa misma semana De finales de junio Y principios de agosto Vamos a tener disponibles Los cesas De estas dos Bestias del gol Ahora obviamente La parte 3 no termina ahí Quedan más cosas Pero las cosas extra Nos van a llegar después Entre el lunes 5 Y el miércoles 7 de agosto Deberíamos tener El boss rush De la red son de películas El stage número 2 Del evento Es el max Y el evento de historia De pan Vamos a tener para canjear Las botellitas de agua Ahora este es un evento De historia Que nos da Skillers exclusivas Para personajes De la película De super hero Todos los personajes De summon Es decir Orange speaker LR Ultimate Gohan La panint Los gamas LSTR Y el AGL Absolutamente Todo lo que es de super heroes Consigue sus skillers exclusivas Menos Gohan Beast Obviamente Y los gamas carnival Porque ya tienen los eventos Pero van a poder conseguir Estas skillers Que chetan Genuinamente Mucho A esos personajes Aprovecho y les tiro El comentario Seguramente le dedico Un video a esto Pero les digo ahora Si van a canjear Los tickets de Wiz Este mes Canjeen Lo que son skillers De super voces No canjeen de super hero No les sirven En serio Las mejores skillers de super hero Ya se consiguen Todas en otro lado O sea hay literalmente Creo que dos personajes De super hero Que no pueden conseguir Skillers exclusivas Los demás Todos tienen Así que canjeen Skillers de super voces En este caso Se están gastándose Los tickets de Wiz Ahora tenemos una cosita más Para comentar Y es el hecho de que Obviamente el último día De aniversario O uno de los últimos Tenemos el agradecimiento Del aniversario Como todos los años Acá nos dan Más o menos 30 piedras El wallpaper Que en este caso Va a ser de la película De Broly Nos van a estar dando Orbes Zeni Cositas Demás Regalos Obviamente Como habíamos mencionado antes Habíamos tenido Los Cessas En la versión japonesa De super bellito Y de Butems Que en la global Ya los tenemos La teoría actualmente Es que vienen los Cessas Del MVP 17LR Y de Golden Freeze El 17 físico CLR Lo cual tendría sentido Porque es Dragon Ball Super Pero hay una teoría más Que creo que vale la pena mencionar Y es el hecho De que posiblemente Posiblemente Tengamos la llegada De Cell Max LR Quizás en parte 3 Y de vuelta Cell Max Con lógica Tendría que estar saliendo En otro momento No tendría que estar saliendo ahora Tendría que estar saliendo Posiblemente en octubre De vuelta El ajuste de versiones Es medio una lotería Pero yo creo De que en esta parte 3 Pueden hacer las dos cosas Y quizás Además de Leza También nos traigan A Cell Max LR De vuelta Tómenlo con muchísimas Muchísimas pinzas Porque no hay nada De esto confirmado Las fechas Es lo más cierto que tenemos Pero la llegada De Cell Max O mismo Topo Que Topo calculo Que si va a ser La Dokkan Fest de agosto No tenemos eso confirmado Y de vuelta Hay que esperar Yo creo que Topo Posiblemente lo tengamos Alrededor del 6 O el 8 de agosto Disponida en la global Y bueno Eso va a ser todo Me dejan en los comentarios Que opinan Nos vemos en la próxima Con más de la bolseta Dokkan Battle Yane Ok Ok